Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Estoy supernova tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja ya la segunda quincena de octubre, Libra. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando a la eje egipcia, Raider White y Oshosen. Vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho acá arriba, donde pincho todas las recomendaciones del canal. Si te sos luna, ascendente, venus o libra, este video es para vos. Y como siempre digo, conecta con el mensaje que se adecua a tu situación, a la que estás pasando, Libra. Y lo que no va, que es mandar al universo para que sea para otro Libriano o Libriana el mensaje, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok. Desplegamos con Raider, Raider White, Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas. Si sos de Facebook, dame like en el canal, no solo en el video, seguime en el canal, así te llega el próximo video de tu signo. O activa la campanita acá en YouTube. Si sos de Instagram, arroba Supernova-Tarot. Compartirle el video a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien. Y ahora sacamos con Ojo Zen. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muchas cartas, mucha data. Libra, para vos. Vamos a empezar con tu interpretación. Segunda quincena de octubre, Libra. Ok. Tenés un variadito acá, bastante importante. Como un mezcladito de cosas. Vamos a ver. Primero y principal les voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados en esta lectura. En el caso de que tu ex no sea de los signos que voy a decir. Bueno, ya con que seas Libra, esta lectura es para vos. ¿Ok? Bien. Fuerte signo de Sagí, Aries, muchos signos de fuego, Leo, Sagí, Aries, Leo, Pisces, Capricornio, Virgo. Bueno, esos serían los signos fuertemente involucrados. Ok. En cuanto a los sentimientos, Libra, ¿qué me dicen estas cartas? A ver, primero y principal. La carta principal es la carta egipcia y sale la carta de la pasión en su corazón. Esta persona te admira. Esta persona claramente le gustas muchísimo. No tan como mujer, como hombre. No solo físicamente, sino intelectualmente. Piensa que sos realmente una persona muy inteligente y te admira. Y sos su reina de estabilidad. O sea, para esta persona vos serías lo estable, lo que quiere tener como estabilidad. Creo que es un corazón que tiene fe aún por lo que tengan ustedes o puedan llegar a tener a futuro. Pero en este momento es como que está cansado o cansada. Eso es lo que noto de la situación. Que le genera una gran inestabilidad. Entonces, Libra, claramente, no sé lo que pasaron, pero eso que pasaron, que fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿sí? Hizo que, bueno, se alejara. Pero es una persona que está constantemente pensando en vos. Constantemente. Hoy es estado bueno que en el área del corazón salga con una copa, por ejemplo. Pero me sale una carta con agua, dos cartas con agua, que es el juicio. Y el dos de oro. Así que hay emociones, hay susceptibilidad, hay realmente sentimiento de recobrar la fe, la confianza y, bueno, ir adelante a ver si todavía hay alguien que está esperando a esta persona. Se ve sentimientos, ¿ok? Por más que no te lo demuestre, esas emociones siguen estando aún. Y, bueno, las copas me aparecen en el área de la mente. El as de copas y el seis de copas, Libra. Este ex claramente piensa en iniciar una relación romántica a futuro con vos. Es un pensamiento muy recurrente. Y creo que lo que está haciendo es tomar fuerzas para poder ir hacia adelante hacia vos. Tomar fuerzas. Animarse, ¿sí? Eso sería. Está juntando ánimo. Creo que es algo que por mucho tiempo tuvo que mantener el control de la situación. Y ahora es como decir, bueno, para poder sanar necesito nuevamente tener una conexión. Así que es muy probable, Libra, que tengas algún tipo de approach con tu ex esta quincena, ¿sí? Me sale la carta de la justicia en la acción, la carta del ermitaño, el emperador. Es probable que se mantenga con cierto orgullo, ¿eh? Esta persona que no te muestra un 100%, pero yo creo que va a estar súper, súper encantada de volver a estar con vos. Creo que las cartas a mí me cuentan una historia de dolor, donde en su momento esta persona sufrió. Y bueno, claramente ya pasó por la etapa de la sanidad y está con muchas ganas de conectar nuevamente con vos, porque se ve que la pasaban súper bien. Y realmente en algún momento involucró su corazón, ¿sí? Claramente. Cartas Oyo Zen para esta quincena. La aventura, experimentar, el control, apego al pasado y la lucha. Claro, esto es algo que ya no más. Ya esta persona quiere terminar. Quiere por, o sea, a fin de cuentas, sigo estando enganchado, se veo enganchada, porque claramente esta persona no va a poder sostener su pensamiento, ¿sí? Muy pronto vas a tener seguro algún tipo de comunicación. Libra, salen cartas de comunicación para esta quincena. Así que para un porcentaje muy grande de librianos y librianas, van a tener un approach con su ex. Esa es mi predicción, ¿sí? Se ve que, bueno, esta persona puso todo de sí para mantenerse controlada, para no escribirte, para, no sé, ver lo menos posible de vos en las redes sociales. Y, bueno, claramente eso va a quedar en el pasado. Habla mucho sobre ese apego al pasado que tiene esta persona por vos, ¿sí? Entonces, este control claramente es momentáneo, ¿bien? Así que Libra, mira, más te digo. Encima me sale el 6 de copas, que es una de las cartas más, más románticas del tarot, Libra. Más romántica, donde esta persona le entrega su copa llena de vida, de amor, de sentimientos, de emociones. Y, bueno, algo recíproco. Está súper, súper claro que esa conexión que tenés es muy fuerte. Te diría que podría ser hasta de llama o llama gemela, alma gemela. Cuando sale esta carta me habla de eso, de una conexión que resurge de las cenizas. Esta carta, o sea, es un ángel que toca la trompeta y resurgen de vuelta ahí la conexión karmática. Así que, bueno, Libra, claramente esta persona tiene ganas de conectarse, ve acción para esta quincena. Y yo estoy viendo acá también una persona que ve en vos la estabilidad, no solo económica, sino que con vos materializaría una relación amorosa. Habría que ver qué dicen las cartas la semana que viene, perdón, bueno, la próxima quincena, Libra. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y te diré que, bueno, que tengas paciencia si aparece tu ex. Escribime, dejame un mensaje acá en la cajita de mensajes donde me escriben todos, todas. La verdad que me encanta lo que me escriben, mientras que sé con buena onda, se quedan en el canal. YouTube está muy rigurosa con los filtros, así que hay veces que me borro mensajes, yo nunca los termino, ni llego a leerlos, pero bueno. Nada, Libra, paciencia, activa campanita si vemos qué dice el talón de la quincena que viene. Si sos de Facebook, dale like a mi canal. Y si sos de Instagram, arroba Instagram, supernova-tarot. Un beso grande, nos vemos en el próximo video de Ex pareja ya para noviembre. Chau, Libra, hasta luego.